En el round robin en dos juegos, listo el picker, el lanzamiento, le tira y conecta una línea en el canal del left center field, allá va el chico, rumbo a segunda, doble de la maravilla Listo Tsunami, él en vivo, aquí viene, le tira y conecta un fly A terreno corto del right field, hacia adelante va el jardinero derecho y la bola picó Doble el batazo señores, un rompenubes El lanzamiento, aquí viene, le tira y conecta un fly al bosque central Va a hacer el pisa y corre, trotando viene para la goma Y anota la tercera de los tígeres, fly fácil al momento Aquí viene, bola que se escapa y viene para la goma el corredor, anotó trotando La bola se elevó muchísimo Dos errores, pero algunas también cosas raras que han estado pasando en el terreno Y aquí pues, sin dar un hit el equipo lo tira y tiene una carrera Listo, creído el lanzamiento, aquí viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video